Con Mevo Libertadores en Ecuador, Barcelona de Ecuador enfrentando al Atlético Nacional Tiro de esquina de Oyola y aparece de cabeza Jonathan Alves Gol ecuatoriano el 1 a 1, el empate lo anota Jonathan Alves en el arco de Franco Armani Empate el partido el equipo ecuatoriano Y ya está listo el equipo ecuatoriano